Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Venga, parece tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Sé que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan y aquí todo es gris Que alrededor me despierto y desesperanza Sé que nunca imaginaba cómo era estar sol Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Sé que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante a menos decirte que esto de tu sed se vuelve Y no sabes cuánto Ven aparece y tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Estás demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo eres No me importa la hora que yo estoy aquí No me importa la hora que yo estoy aquí Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Oh, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué No me enseñaste cómo estar sin ti Ven que nunca imaginaba cómo eres No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar con ti ¿Qué le digo yo sin corazón? Si tú has sido y todo lo perdí Hoy no me pierdo si tú no acabo No me enseñaste cómo estar con ti Oh, no olvide ni When you start me Cuando me dár Crisito ¡Gracias!